Amigos especiales, amigos con derechos, o simplemente amigos. ¿Qué sucede cuando la barrera de la intimidad se rompe y la amistad pasa a dinámicas más eróticas? Las relaciones de amistad más convencionales no incluyen códigos que habiliten la intimidad, pero hay una nueva revolución sexual en el horizonte. Y uno de los cambios que se pueden ver es más amistades que se abren a las relaciones sexuales. Quienes lo vivenciaron cuentan que aparece espontáneamente, como parte de un encuentro que se vuelve erótico de manera inesperada, pero que no siempre se animan a romper esa barrera por pudor, miedo a perjudicar la amistad o a ser rechazados en caso de no ser correspondido. Un estudio realizado de la Boise State University concluyó que en el 76% de los casos el sexo entre amigos fortalece la amistad. Si bien sabemos que podemos tener encuentros sexuales con personas que no sean nuestras parejas o no hace falta que necesariamente estemos enamorados, la realidad es que siempre que estemos en un vínculo es muy valioso que seamos empáticos y cuidadosos. Que nos conozcamos un montón no significa que no tengamos que usar preservativo o campo de látex. Recordemos que estos dos son los únicos métodos que tenemos para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Conceder esta libertad para dar un pasito más es mucho más común entre jóvenes y adolescentes que parecen vivirlos sin culpas. Para ellos no es una fantasía elaborada o una sorpresa, sino es una intensidad emocional que se da en el vínculo amistoso y abre paso a un conocimiento más íntimo de leotre. El principal riesgo es que los sentimientos tomen control de la situación para alguno de los dos y aparezcan los celos, los reclamos y diferentes expectativas. También creo indispensable la comunicación y la veracidad y si identifico que me estoy enganchando o que la otra persona se está enganchando, poder comunicarlo y en función de eso poder decidir cómo continuar. Está bueno que en todos los tipos de vínculos actuemos de manera responsable. La responsabilidad afectiva es la clave del éxito. Cuando la represión en los sexuales es menor, las relaciones de amistad ganan cierta temperatura. Mientras, la palabra amigo no significa lo mismo que en otros tiempos. Los amigos de redes sociales como Facebook pueden ser personas que nunca vimos en nuestra vida, pero que igual llamamos de esa manera. Los vínculos se transforman y también nuestra forma de verlos o juzgarlos. Entonces en Altavoz nos preguntamos, ¿es un problema o una evolución el sexo en la amistad?